El Frente Amplio El Frente Amplio Con la participación unánime del partido nacional en la junta departamental en un acto de civismo que a todos enaltece. Como muchas veces se ha dicho respecto de Wilson, de que está por arriba de blancos, de colorados, de frenteamplistas, de independientes, bueno, Sereñi también es una figura que hoy pertenece al país y está por arriba del Frente, de blancos, de colorados, de independientes y de todas las pertenencias partidarias. Con esa idea, con esa filosofía, con esa concepción, es que yo creo que quienes sentimos la democracia venimos hoy a honrar y homenajear a la figura del general Sereñi. Saludo entonces la iniciativa de la Junta Departamental de Tacuarembú. Reconozco en nombre de esta comunidad política este gesto de encuentro de los orientales, recordando una figura que va más allá, insisto, al lado de Wilson, al lado de Selmar, que construyen nuestra cultura política como país. Es un orgullo general poder tomar prestada la palabra en su nombre para salir a esta calle. Salud, general del pueblo, general de los humildes, defensor de las ideas. Salud, compañero Oliver Sereñi. Salud, compañero Oliver Sereñi.